Eso, eso, rico, un fuerte aplauso, Ernesto, Ernesto, vos le dices gallito que comiendo todavía gallito allí, comiendo está el gallito, el pobre, no sé, no sé lo que le sucede al gallito, parece que no lo alimentan bien en su casa, digo yo, no sé, aunque él está muy feliz, muy feliz, con su novia, lo sabemos gallito, lo sabemos que al fin has encontrado el amor de tu vida, ¿Pero tú crees que hoy se venga Chichi? ¿Ya la conociste o no la conociste? No, no tengo el honor, el gallito me lo ha presentado, pero estoy seguro de estar aquí con nosotros, como no, seguro, 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 bueno, bueno, Leandro, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira gallito, como tú lo que tienes es una obsesión, Leandro te va a cantar obsesión. Por algo está el cielo en el mundo, por algo que sea el más profundo, no habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no nos rompa por Dios. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un árbol sin nombre, que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es el testigo de mi renecimiento, por algo que sea el más profundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo. No habrá una barrera en el mundo, este amor profundo no nos rompa por Dios. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es el testigo de mi renecimiento, por algo que sea el más profundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo, no habrá una barrera en el mundo. que suponga el destino, será para mí, ay, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo nos rompa por ti. Nos rompa por ti. Todo puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Bueno, Leandro, Leandro Rojas y su son cubano. Sí, señor. Y su son de Cuba, ¿te cambié el nombre? Bueno, no, no, son cubanos. Tienes que decir son cubanos, sino no te voy a dar más bien. No, 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 es que así quedamos, se llama son cubanos. Leandro Rojas pone, mira, yo soy un prestanombre, pero aquí el que manda es chichín. No, yo no mando nada chichín. Este es el tipo de los billetes, para que tú lo sepas. Oye. Tenemos aquí a Pertigo, dime que vas a cantar ahora, que vas a cantar ahora, dime. ¡Rayito de luna, señoras y señales! ¡Recibamos con un fuerte aplauso!